Debe tomar vino, quizás una cerveza, y ni pensar en hacer el amor. Ahora soy revolvino de errores e impurezas, y ven que no lo soporto. Dicen pagar la maleta y cambiar de lugar, de razón, de placer y de vida. Todo hay, todo tengo, y lo que quiero tener, dice que no y no me mira. Sé que estoy mal, no estoy bien, quiero paz, no poder. Hola amigos de Malas Compañías, ya nos encontramos en el mirador de Carmen Alto con nuestros amigos de Cool Monkey, porque vamos a vivir una experiencia extrema hoy día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Maru, soy gerente general de Cool Monkey, y estamos aquí para probar algo extremo. La última vez estuvimos aquí para lo que fue Canopy, hoy día vamos a hacer el columbio extremo. Sí, ya nos está diciendo, vamos a hacer una súper, súper, súper aventura hoy día, pero coméntanos más sobre Cool Monkey, ¿qué sitios visitan? ¿Cuáles son los paquetes que también brindan? Ok, más o menos estamos ya un año, año y medio en lo que es el rubro turístico, estamos lanzando rutas que no son convencionales, últimamente estamos yendo bastante a lo que es la Represia de Uzuña, que queda en el distrito de Polovaya, son cinco horas más o menos de tour, pero para que se van a divertir. Claro, bastante interesante, ¿tienes algunos otros lugares más donde van a visitar? Porque he estado viendo bastantes videítos y bastantes lugares donde también van a visitar. Sí, tenemos lo que es la Ruta del Sillar, lo que es también la Catarata de Sogay, la Catarata de Pillones, un campiña tour convencional, lo que es el Cañón del Colca y tenemos la Ruta del Honco, que es como un campiña pero mucho más alejado, ¿no? Miren qué interesante amigos, así que ya saben un poquito más de nuestros amigos de Cool Monkey, pero a lo que venimos, coméntanos más sobre el columbio extremo. Ya, esto es nuevo, recién ha salido a raíz de Semana Santa, son 15 metros de altura, es un sistema de poleas que se jala con un motor, los van a jalar hasta la parte de arriba y los van a soltar. Es completamente seguro, puede soportar 2000 kilos y tiene una línea de vida, o sea, no va a pasar nada, tienen tres cinturones, los cascos, todo seguro. Bueno, qué miedo, pero bueno, ya nos están diciendo que estamos aquí seguros, tenemos todas las medidas de seguridad, así que vamos a ver qué pasa en este columbio extremo, así que sígueme. Y bueno amigos, ya estamos aquí con nuestro amigo Carlos de Canopy ACUPÉ, él nos va a decir en realidad si este es seguro o no es seguro, así es que nos vamos a poner en tus manos. Sí, claro, esta actividad es súper segura, te vamos a colocar estos equipos de seguridad, certificados, estos equipos son franceses, aguantan muchísimo, muchísimo peso. La actividad consiste en sentarse en aquella silla que está allá abajo, lo levantamos hasta el final de este poste y lo dejamos caer. Es una sensación de vértigo súper, súper seguro. Bueno, está bien, me voy a poner en tus manos, confío en ti, espero que no me decepciones. Sí, 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 sí. Que nunca luchen dentro de ti, los deseos casi siempre suelen hacerse realidad. De generación actual, de generación total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final. Si te quieres esclavizar, si para siempre te quieres condenar, eso me daña tus instintos... ¡No! 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 ¡No!